Sí, ayer nuestra Policía Nacional, como de costumbre, realizaron amplios operativos en diferentes sectores, salidas y centros de la ciudad, dando como resultado la detención de varias personas. Luego se trasladaron a la calle Núñez de Cáceres del sector Rivera del Jaya, donde allí opera un supuesto punto de drogas propiedad de Vivi. Allí la policía procedió a desmantelar dicho punto, apresando al nombrado Luis José Rondón Mendoza y o José Luis Rondón de Lorbe, este de 30 años de edad, quien reside en el sector El Madrigal, por el hecho de ocupársele una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 107 gramos. También se le ocupó una balanza margatanita, una máquina tragamoneda. En el referido punto también fueron apresados la cantidad de 12 personas que trabajan en dicho lugar. En cuanto a José Rondón, este fue enviado al departamento del DICAM para los fines de ley correspondiente, mientras que la máquina tragamoneda fue enviada al Ministerio Público. Estos operativos seguirán realizándose aquí en San Francisco de Macorís, ya que estos son los buenos resultados que están dando dichos operativos.